La música constituye el elemento precursor de la fiesta y el jolgorio. Con las llamadas bocinitas, el usuario lleva su ritmo a todas partes sin considerar si las personas quieren o no escucharla. Los ómnibus, restaurantes y parques tornan su función a escenarios para el bullicio y la agitación. La contaminación acústica comprende una serie de efectos negativos, entre ellos la molesta migraña. Radio Varadero llega hasta el ómnibus Varadero Boca de Camarioca para conocer la opinión de los pobladores. Suben en la guagua con las bocinas altas, no les interesa que haya niños. A los días yo tuve que llamarle la atención a un grupito que iba con una bocina, oyendo reguetones, que hay algunos reguetones que se pueden oír, pero algunos reguetones, vaya, que me imagino que eso no se oiga en ningún lado. Evelio Rodríguez Padrón, chofer de ómnibus y cacos. Y personas mayores cogen la guagua que van enfermo y eso molesta. No les interesa que en la guagua haya música, pues. Ellos suben con la bocina esa a todo meter por ahí para allá y los vidos se le van. Un señor de edad ya le dijo, ustedes no pueden bajarles un poquito, que molesta un poco. Y le dijeron, abuelo, aquí le un taxi si no le conviene la guagua. Existen discotecas andantes de todo género musical, cada uno más molesto que el anterior. La imposición de una cultura sonora incomoda a quienes resultan ajenos a la fiesta. La sociedad requiere de más personas conscientes de que el respeto radica como un valor primordial para la vida. La sociedad requiere de más personas conscientes de que el respeto radica como un valor primordial para la vida. La sociedad requiere de más personas conscientes de que el respeto radica como un valor primordial para la vida.